No llores más, toma mi clientes, limpia del río y los labios también. Déjame ver esa mirada, no hay más problemas, ya todo está bien. Déjame ver esa mirada, no hay más que esconder. De pronto sigo, con su cariño, si no el pendiente. Déjame ver esa mirada, no hay más que esconder. De pronto sigo, con su cariño, si no el pendiente. De pronto sigo, con su cariño, si no el pendiente. De pronto sigo, con su cariño, si no el pendiente. De pronto sigo, con su cariño, si no el pendiente. Si no el pendiente. Si no el pendiente. ¡Duré por siempre! Los tiempos hanging, para todos se encuentran. ¡De desanter Rhode, me da mucho viento! Me muestro mi suerte, me cuesta creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!